Hola chicas y bienvenidos a este nuevo video Hoy quiero compartir con ustedes una reseña o otro video de la serie Vale la pena probar, donde tomo un producto, les cuento lo que la compañía dice que hace Les cuento mi experiencia con ese producto Y espero que al final del video ustedes puedan decidir por ustedes mismas Si esto es algo que vale la pena probar Esto va a ser sobre un producto diferente que nunca había hecho una reseña Acerca de un producto para el cuidado de los dientes Y es de la compañía White With Style Es un kit para blanquear los dientes en casa Y si ustedes me siguen por Instagram saben que les bajé una foto Y les mostré cuando me llegó y que estaba súper emocionada en probarla La comencé a utilizar y les bajé una foto el sábado pasado Así que si no me siguen por Instagram las invito a que me sigan Y ahí podemos estar un poquito más al día de lo que pasa entre video y video Ahora les voy a contar lo que la compañía dice acerca de este producto Una de las cosas que dice que hace es no blanquearte los dientes mientras no te da ningún tipo de sensibilidad Cuando utilizo los White Strips que se compran en el supermercado Aparte de que son súper caros Me dan un tipo como de sensibilidad los dientes Que cuando como helado o cuando tomo agua fría Me da una sensación bastante, no sé, poco cómoda Y no me gusta Entonces cuando leí eso me llamó muchísimo la atención Otra de las cosas que también dice es que es vegana, libre de crueldad y libre de BPA Lo cual son todas cosas buenas en mi opinión Cuando estamos hablando de un producto para blanquear los dientes O cualquier producto en general Cuando se trata de ser libre de crueldad y además vegano Para aquellas de ustedes que son veganas Creo que esta es una buena opción O por lo menos uno de los kits que yo he encontrado que es vegano Este kit incluye varias cosas La primera es una jeringa que trae un gel que tiene un 16% de HP Ese es el tipo de gel que utilizan para blanquearte los dientes Y en cada una de estas jeringas vienen aproximadamente 10 usos Es decir, hay que utilizar un CC por cada uso Y de esa manera te rinde para los 10 usos En realidad hay que usar un CC o menos en mi experiencia Porque si no se te va hacia las encías Y por lo menos no es el punto El punto es que te tape realmente los dientes Otra de las cosas que incluye es como unos trays O unas pequeñas, no sé Son como unos moldes para ponerte los dientes Y darle la impresión o darle la marca de tus dientes Les voy a contar cómo se hace eso más adelante También trae una luz azul que se pone adentro Una vez que ya te aplicaste los trays Se pone para que ayude a blanquear más rápidamente También tiene como una pequeña guía Para que veas cuál es el color de tus dientes en este momento Y cuántos colores te lo aclara este producto También tiene unos pequeños con cotonetes O unos hisopos que tienen vitamina E Y en caso de que se te suba el producto blanqueador O el gel blanqueador a las encías Te lo puedes remover con esa vitamina E Y sacarte esa sensación de pronto de ardor Que te puede ocasionar en las encías No funciona de esa manera Los dientes no te dan ningún tipo de ardor Pero si toca las encías puede que funcione Entonces te incluyen estos pequeños hisopos Con esa solución de vitamina E Ahora, cómo usarlos es bastante simple Como trae esas dos impresiones que yo les mencionaba O esos dos pequeños trays Se hierve un poco de agua Se deja enfriar por 6 minutos Y luego vas a tomar desde una Como una pequeña agarradera que tiene Y vas a meter cada una de las impresiones Por unos segundos hasta que quede transparente Si los dejas demasiado tiempo Se van a empezar a pegar sobre sí mismas Y van a quedar como una Como si fuera algún tipo de goma derretida Entonces asegurate de ponerlos Y sacarlos rápidamente Luego lo pones directamente Donde sea que vaya a ser Si es la parte de arriba, arriba o abajo Y luego lo que vas a hacer es apretarte Como los labios Y esta zona de la cara Para que se amolde a tus dientes realmente Recuerden que lo que queremos es blanquear los dientes Entonces si queda suelta la parte de adelante El gel no se va a estar en contacto directo Con nuestros dientes Entonces hay que tratar de darle La forma exacta de nuestros dientes Y de esa manera lo vamos a hacer presionando ligeramente Donde sea que lo estamos aplicando Así sea el tray de abajo o el de arriba Se hace obviamente ese mismo proceso para el tray de abajo Si es que hiciste el de arriba El mismo procedimiento La misma agua Se deja enfriar 6 minutos Lo pones con la agarradera hacia abajo Lo sacas rápidamente para que no se vaya a derretir Luego lo pones directamente en tus dientes Y volves a hacer el mismo procedimiento exactamente Si no se enfrió para el momento en que vas a aplicarle el gel adentro Los puedes poner adentro de un vasito de agua Y sacarlo rápidamente Para blanquearlo El procedimiento realmente Vas a poner un poquito de gel adentro De cada una de las impresiones que vas a dejar de tus dientes De esa manera Cada uno de tus dientes va a tener un poco de esa solución Y se va a blanquear más rápidamente Una vez que aplicas el gel Lo pones obviamente la parte de arriba en la parte de arriba Y la parte de abajo en la parte de abajo Y apretas Yo lo que hice fue apretar los dientes como morder Para que cada uno tomara su forma Para que blanquee realmente Hay que dejarlo 30 minutos Y ponerle la luz que viene incluida en este kit Lo pones directamente en la luz La dejas por los 30 minutos Yo me puse a ver televisión por esos 30 minutos Y de esa manera Eso es lo que activa el gel blanqueador de los dientes Una vez que terminas los 30 minutos Vas, te enjuagas la boca Te cepillas los dientes Y vas a poder notar el cambio Antes de comentarles acerca de cuánto siento que blanqueo los dientes Les quiero mostrar o les quiero mencionar Que si se siente un gusto diferente O sea, se siente como un gusto a dentista en la boca Si es que empieza a correrse el gel hacia atrás Eso es algo que por lo menos a mí Por lo general me pasa mucho con cualquier cosa Otra de las cosas que les puedo mencionar O sea, no es un gusto realmente feo Ni asqueroso Ni algo que te van a dar ganas de vomitar Para nada Es un gusto diferente Obviamente no tiene gusto a pasta de dientes Ni nada como eso Así que es algo que de pronto tengas que tener en cuenta Obviamente si lo tragas O si te llega a la garganta No pasa absolutamente nada Pero si vas a poder sentir como un gusto diferente Porque obviamente ese gel está trabajando Como yo apliqué un CC O quizás un poquitito menos para la aplicación No tuve que quitarme el exceso de las encías Ni tuve ningún tipo de, no sé De problemas O ningún tipo de dolor O cosas que te pueda causar el gel en las encías Para nada Si usas la cantidad que ellos te recomiendan No, realmente no sube hacia las encías Otra de las cosas que quería mencionar Es que yo tengo un reflejo de arcadas Realmente terrible Y los trays si son un poquito grandes Lo que a mi me pasa es que cuando me toca la parte de acá Atrás Me dan como ganas de vomitar Cualquier cosa que me toca ahí De hecho ir al dentista para mi es una odisea Por el motivo de que todo me da ganas de vomitar Entonces lo que hice fue cortarle las puntitas de los dos lados No de un lado más que del otro Sino de los dos lados Les corté como un poquitito Y las hice como más especiales Como para mis dientes Es decir, quizás para otra persona van a ser más cortas Pero para mi son especiales Y eso es algo que me llamó mucho la atención de este kit Así que si tuvieras que cortarla O si tuvieras que hacerle algo Si se puede hacer Y de esa manera la acomodas directamente A las necesidades de tus dientes Y haces que te quede más justa Para que de esa manera abrace el diente Y te lo blanquee más rápidamente En mi experiencia en cuanto al blanqueamiento Les compartí la foto del antes y después en Instagram Y ustedes van a ver que en la segunda foto El fondo se ve más amarillo Y de hecho tenía hasta una luz amarilla prendida Y se puede notar de todas maneras La diferencia que hizo los dientes Aproximadamente guiándome por la guía Que viene dentro de este kit Me blanqueó tres colores mis dientes Lo cual me ayudó a ver el cambio inmediatamente Una de las cosas que les quiero decir Antes de terminar este video Es que si tus dientes están realmente amarillos Y necesitas blanquearlos Así como tipo actriz de televisión Este kit no va a funcionar en una sola aplicación Es algo que lo hace gradualmente Es decir, tres colores más claros Para mí es increíble Es decir, la segunda aplicación Vas a notar que está dos o tres colores más claros Y así te lo va a ir aclarando Hasta lo más blanco que pueda llegar Sin embargo Si vos lo que estás tratando de hacer Es sacarte manchas de hace mil años Que tenés en los dientes O simplemente querés hacerte un blanqueamiento profesional Probablemente tengas que pagar Lo que te cobre el dentista Para hacerlo en una oficina Porque usualmente es un poco Es un procedimiento Mi dentista vende unos trays Para poder blanquearte los dientes Entre 100 y 149 dólares Sale cada una de las aplicaciones Y si bien es algo que se ve la diferencia Realmente el precio Cuántos kits de esto No me puedo comprar por ese mismo precio Es decir, hay que poner en perspectiva Lo que vos estás buscando O qué tan bien o mal están los dientes Para ver si esto es algo que serviría para vos En mi experiencia sirvió Lo voy a seguir utilizando La compañía me dio un código de descuento Para compartir con ustedes Para que ustedes puedan conseguir Este mismo kit por 28 dólares El precio original es 269 Pero si ustedes utilizan ese código Lo pueden conseguir por 28 dólares Ellos no me van a dar comisión Si ustedes compran 100 productos de estos O sea, eso es tema de la compañía Pero solamente me ofrecieron este código de descuento En caso de que ustedes quieran probarlo Lo puedan probar con un precio descontado Así que si tienen cualquier pregunta Acerca de este kit Déjenmelo en la cajita de comentarios Me gustaría, si lo sé Por supuesto, poder compartir con ustedes La respuesta a sus dudas Yo no soy dentista, ni mucho menos Pero de todas maneras Sé que hay muchas personas Que están buscando diferentes blanqueamientos Para hacer en la casa He hecho muchas cosas Que he encontrado a través de Pinterest Y a veces solamente en ingredientes Me termino gastando aproximadamente 10 dólares Cuando un kit como esto Por 28 dólares Me va a dar 10 aplicaciones Y por lo menos siento Que las que he estado haciendo naturales No soy tan constante en hacerlas Porque no les veo tanto el cambio Entonces ver el cambio Es una de esas cosas Que me ha motivado A seguir utilizando este kit Así que bueno chicas Espero que les haya gustado este video Que las haya ayudado Que las haya inspirado Y que les haya mostrado Un nuevo producto Para aquellas de ustedes Que estaban buscando Es una necesidad Es una cosa básica De primer necesidad Para mí En esta época del año Específicamente Muchas veces no utilizo maquillaje Entonces tener una piel sana Y tener mis dientes Lo más blanco posible Es una de las mejores cartas De presentaciones Que tengo cuando salgo a la calle Sin nada de maquillaje Y para mí es importante Pero esto va a depender De su necesidad Y lo que ustedes quieran hacer Así que les mando Un beso muy grande Espero les haya gustado Y no se olviden De suscribirse al canal Si son nuevas Para no perderse los nuevos videos En la cajita de información Les dejo mis redes sociales Y nos vemos en la próxima Mua Mua